Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Yo no podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Poco no pierdes sabor a caramelo No seamos que vale Mi bandolera, yo soy tu bandolero Te volví a probar Poco no pierdes sabor a caramelo No seamos que vale Poco no pierdes sabor a caramelo Esa hoquita tan dulce Esa hoquita tan dulce Esa hoquita tan caramelo Ella es un ángel Pero si la quita el caliente Luego siempre en alta No necesita vuelo Que a nadie le cuenta Como es que la concentre Que es muy atractiva Que desde la sativa Siempre es provocativa Se entera vive la vida Que entra de baño Que se ve bien explosiva Todo el domingo Por con todas las conviadidas Dale, ven, ven, mátame Ese, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Poco no pierdes sabor a caramelo No seamos que vale Mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Poco no pierdes sabor a caramelo No seamos que vale Mi bandolera Yo soy tu bandolero Siempre seré tu bandolero Te juro que de todo Te volví a probar primero No tienes que preocuparte Por lo que quiero Siempre yo voy a estar Por si ese es tu miedo Mi amor me complace Me espera siempre que me lo haces De pueblos que me tiran Pero en pueblos te aplacen Tu madre y por qué se robaron Todas las bases Estás tan dura Que como ella Cada cien años nacen Dale, ven, mátame Ese, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te espero mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quieres de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Te volví a probar Tu boca no pierdes A la cara me loco Nos dejamos que vale Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierdes A la cara me loco Nos dejamos que vale Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Paso Ya Dímelo, daño Díotine La azul Ay, alchímico Ay, chico Tienes la jokinga